Buenos días, tempranos días, amigos y amigos de las redes sociales. Vamos a repasar la información deportiva del Barça y vamos a hablar de información y de opinión también, como todos los días en el programa que hago para todos ustedes en Guijarro, en Clave, en Blaugrana. Por cierto, dentro de poco tendremos novedades en nuestros informativos, en nuestros vídeos, van a ir apareciendo algunas novedades de interés. Por cierto, habrán visto como la mayoría de medios catalanes hablan de que Haaland puede venir a Barcelona. Ya no lo dice Antonio Guijarro. Sé que fui el primero y no es por atribuírmelo, pero se acordarán que he sido el que más ha insistido y fui el primero que dije que Haaland tenía muchas posibilidades de ir a Barcelona porque era un jugador que tenía entre ceja y ceja ya en la puerta. Y así es, y sigue siéndolo y va a luchar hasta el final. Evidentemente, lo primero que hay que hacer es tener dinero. Y cuando esté el dinero, yo estoy convencido que Erling Haaland va a estar en el Barça, por lo que les he dicho muchas veces. Porque si no viene este año, va a ser ya complicadísimo que venga el siguiente. Por cierto, si termina llegando Haaland, algunos de estos que nos decían que vendíamos humo, que decíamos mentiras y cosas de estas, igual ya no saben dónde meterse. Porque algunos no tienen ni conocimiento y no saben absolutamente nada de lo que hablan. Dicen, hablan, por hablar. Evidentemente, el ridículo que van a hacer va a ser espantoso. Y si hay alguno de los medios de comunicación que también se ha cuadrado y ha dicho que no iba a venir el noruego, pues imagínense. Bueno, pero aquí ya saben que hay muchos que han dado noticias erróneas o se han equivocado o no han acertado ninguna y siguen pensando que son los mejores, los más bonitos y los más guapos. Es curioso que a esos la gente no les diga nada. Y a mí, en algún momento, me hayan dicho alguna que otra cosa, cuando la información que les paso todos los días es totalmente verídica. En todos los sentidos. Algunas se pueden torcer, evidentemente, porque cuando influyen terceras personas hay otros factores, pues las cosas se pueden complicar. Pero aquí estamos para dar la cara todos los días. Y esto es importante. Bueno, pues todo cuesta dinero y, evidentemente, habrá que vender para que venga jala. Por cierto, allá en el chiringuito estuve escuchando, que hacía días que no veía el chiringuito, estuve escuchando que el de siempre, este que trabaja aquí en Barcelona, chico este que da primicias, se cree que da primicias cuando ya se han dicho hace meses, ¿no? Ayer dijo que el Barcelona se había puesto en contacto con los representantes de Marez y Gundogan, dos jugadores actualmente en las filas del City. Vuelvo a decir lo mismo del aporte. ¿Qué pasa? ¿Vamos a fichar a todos los del City o qué? ¿Vamos a fichar a todos los del City? Gundogan, con 30 años, pues tipo Vignaldum, Vignaldum, por otra cosa, es centrocampista. Y Marez, pues fíjense cómo me voy a poner en este tema. Prefiero a Depay. Antes que Marez, prefiero a Depay. Evidentemente, antes que Marez y Depay, prefiero a Erling Haaland. Que no tendrá nada que ver lo de Depay con Haaland, me imagino. Aunque venga Depay, puede seguir teniendo todas las opciones del mundo Erling Haaland. Porque tener delanteros y además de calidad no es malo para el banquillo y para el equipo titular, evidentemente. Pero fíjense, fíjense la cuestión. Marez y Gundogan, dos jugadores del Manchester City. ¿Qué pasa? Que estamos intentando llevarnos todo lo que el City no quiere o quiere dejar aparte. Me parece totalmente una noticia sin sentido y sin ningún tipo de credibilidad. Con todo mi cariño y todo mi respeto. Así tengo que verlo y así lo digo. Por cierto, se han nombrado a Fabián Ruiz, el jugador del Nápoles. A mí sí que me gusta este futbolista. Sé que cuesta mucho dinero. Pero a mí este futbolista sí que me gustaría para el centro del campo. Sí que me gustaría. Es una pena que no quieran negociar con intercambios. Tiene que ser con dinero. Y aquí se va de madre el tema económico. Pero es un magnífico jugador. Igual que digo que Depay no es una súper gran figura. Pero si viniera, bienvenido sea. Es un futbolista que, para mí, hace cosas bastante interesantes. Y por cierto, Dembélé y sus representantes ahora, antes decían que no. Que no tenían prisa. Y ahora se quieren sentar con la puerta. Todo esto me resulta extraño. No, no, no. No tengo prisa por renovar. Ahora sí que tienen prisa por renovar. Yo creo que este fichaje, en su momento carísimo para el Barcelona, este futbolista, tiene que ser, y es una opinión particular, ¿eh? Tengo información, pero sé que hay cosas que no se pueden decir. Por no fastidiar nada. Pero este jugador, yo creo que tiene que ser el que abra la puerta a un gran fichaje. Yo pienso así. Yo creo que este futbolista, Dembélé, tiene que ser el que abra la puerta. No sé si solo o con otro jugador más, pero abrir la puerta de algún gran fichaje. En fin, en los próximos días vamos a saber mucho más de todo ello. Está claro. Ahora sí. No. No.